Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Produce Tu Música, donde vas a tener los mejores tips y tutoriales profesionales para llevar tu sonido al siguiente nivel. Hoy día te quiero hablar del Oxford Inflator. El Oxford Inflator es un plugin genial que sirve para dar ese volumen percibido y hacer que las pistas se sientan más presentes, salgan más al frente e incluso que puedas alcanzar unos niveles de sonoridad mucho más altos. Este plugin normalmente lo podemos encontrar a un precio relativamente accesible, pero si tú no puedes comprarlo, hoy día te voy a dar una alternativa gratuita y vamos a hacer un experimento para escuchar que nos podemos asemejar casi casi al 100% a este genial complemento. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. ¡Vamos al video! Tengo aquí en mi sesión cargadas las mismas baterías en tres pistas diferentes. Voy a dejar de color gris la pista original. Voy a poner aquí con el inflator de un color más o menos como el plugin para que nos demos cuenta. Y acá vamos a probar la alternativa al Oxford Inflator. Voy a poner en solo esta pista y quiero que te des cuenta el cambio para bien que hace el Oxford Inflator. Le voy a poner un efecto aproximadamente de un 35% y voy a poner la curva aproximadamente en un 25. Le voy a dar play primero con el plugin desactivado y luego lo voy a activar y tú te vas a dar cuenta del cambio que hace. ¡Vamos! El cambio es muy evidente y no estamos hablando de que está cambiando el volumen como tal, no es un cambio de ganancia. Sí, si sientes más percepción de volumen, pero es por el plugin y toda la saturación, los armónicos que genera. Más adelante te voy a enseñar cómo podemos mejorar esto incluyendo incluso algunas simulaciones analógicas. Pero vamos a buscar la alternativa al Oxford Inflator. Para eso me voy a venir acá a la página de Melda Production, donde tengo el Wavesheper completamente gratis, efecto libre. Así que le voy a dar clic acá para conseguirlo. Nos lleva a esta pantalla y le vamos a dar a descargar gratis. Tú eliges si descargar para Windows o para Mac. En mi caso es Windows. Va a empezar la descarga y te dice si quieres, mientras esperas a que finalice la descarga, te van a dar 10 euros en créditos. Es decir, si quieres comprar, vas a tener un descuento de 10 euros. Puedes dejar tu correo electrónico si quieres y si no, omites. Ok, ya tengo descargado el ejecutable, así que le voy a dar clic derecho y ejecutar como administrador si estás en Windows. Vamos a tener esta ventana a la hora de instalar, así que le damos siguiente. Aceptamos los términos, le damos siguiente y eliges si tú necesitas VST Planes. En mi caso no, porque yo quiero VST3 y te recomiendo VST3 si tu máquina los puede correr. AX solamente si utilizas Pro Tools. Si no utilizas Pro Tools, omites esta opción. Y también tienes aquí Sound Factory Instruments, que esto no nos interesa. En mi caso, por lo menos no me interesa. Así que siguiente. Aquí vas a tener muchos complementos que va a instalar, así que podemos deseleccionar todos y solamente elegir el Waveshaper. Los que tienes acá arriba, por si acaso, son efectos de pago. Es decir, son complementos de pago. Los que son gratuitos son los que están acá abajo. Tú puedes instalar todos si quieres. En mi caso, solo voy a instalar el que nos va a emular el Sonox Inflador para que no nos confundamos. Bien, así que le doy clic ahí, está en verde y siguiente. Te va a preguntar la ruta donde va a instalar los plugins. Le vamos a dar siguiente. Mientras se instala, aprovecho de invitarte a que te suscribas al canal, porque aquí vas a conocer los mejores tutoriales. Vas a tener plugins gratuitos, invitaciones a Masterclass, a los cursos que hacemos junto a Sherman Dream y conmigo para que tú lleves tus producciones al siguiente nivel. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada y puedes dejar un comentario para que te agreguemos al grupo de WhatsApp privado y también a nuestros grupos exclusivos. Una vez instalado acá, le vamos a dar salir y nos vamos al Cubase nuevamente. Si tú utilizas Cubase y ya tienes la sesión abierta, vamos a venir a Estudio, Gestor de Planes VST y acá le vamos a dar un clic aquí para que los vuelva a escanear. Dependiendo de la velocidad de tu máquina, esto demora un poquito más, un poquito menos. En mi caso ha sido muy rápido y ya se encontró un nuevo efecto, así que aceptar. Listo, ya tengo la emulación del Sonox Oxford Inflador o la alternativa en este caso más que emulación. Voy a venir a esta otra pista que tengo acá abajo, que es el de Melda. Voy a abrir aquí el que ya lo tengo aquí cargado y vamos a darle aquí un colorcito para que te des cuenta que sea muy parecido a este. Vamos a darle este color tipo Melda, ¿bien? Bueno, te voy a enseñar cómo funciona este plugin. Voy a abrir el Sonox Oxford Inflador para explicarte cómo es que funcionan similares estos dos complementos. Cuando tienes el Oxford Inflador, aquí tienes la opción que se llama Curva. La curva es este parámetro de acá. Y donde dice Efecto es el Dry Wet que tenemos acá. ¿Bien? Entonces vamos a poner unos valores similares. No quiere decir que los valores sean exactamente igual, pero vamos a ir a un punto de partida muy similar. Entonces la curva yo le voy a dar acá un 25. Y el efecto en 35%. Si le das clic aquí, te va a aparecer aquí numéricamente para que teclees o le des clic y estemos 35%. Vamos a recordar lo que hacía el Sonox Oxford Inflador y luego vamos a hacerlo con el de Melda. Rapidísimo. Evidente el cambio que hace. Ahora me voy a ir al complemento de Melda. Voy a silenciar el Inflador. Voy a poner en solo Melda. Ya escuchamos la misma pista. Quiero aclarar, fíjate, estamos con el mismo volumen. No tengo un cambio de volumen de ningún tipo. Son las mismas pistas. Incluso si quieres ver los faders, están iguales. Acá también. Así que no hay truco acá. Realmente estamos escuchando el de Melda. Vamos a darle. Voy a llevar esto al 50% y vamos a hacer de nuevo el experimento. Muchísimo más parecido. Un error que se comete habitualmente es querer comparar los valores. Es decir, que porque el Oxford Inflador aquí está configurado en 35% y 25%, este debería emularlo con los mismos valores. Y no funciona así. Tenemos que mover los valores de los plugins y vamos a conseguir una sonoridad y una espacialidad. Y además este efecto muy similar. El de Melda es completamente gratis. Lo puedes aprovechar. Y ahora te voy a dar algún tip extra todavía que puedes hacer que estas baterías, estos dos drums suenen pero tremendamente bien. Vamos a hacer el ejercicio de sumarle una emulación de consola. Por ejemplo, yo utilizo la de Slay Digital. Si tú tienes la de Waves también puede funcionar perfectamente. Voy a abrir el Virtual Mic Rack y voy a poner la emulación de una consola. Voy a poner antes del Oxford Inflator acá esta emulación de consola, la versión negra que es para canales. Y voy a poner una API o una NIF. Vas a darte cuenta que la API le va a dar un poquito más de graves y un poquito más de pegada. Mientras que con la NIF vamos a ayudar a engrosar ese kick y toda la sección de los graves. Vamos a hacer primero con la API y luego con la NIF. Si, ya se, soy un crack. Ahora probemos la NIF. Definitivamente muy bueno, pero ahora quiero probar con el de Melda. Tenemos que tener unos resultados igual de buenos. Simplemente elijo la consola y vamos a escuchar. Excelente. Y ahora probamos NIF. Antes de probar la NIF, ¿qué esperas para suscribirte al canal? ¿Quieres aprender más de estos tips? ¿Quieres aprender mezcla profesional? Dale click a suscribirte, activa notificaciones. Vas a aprender muchas cosas súper buenas. Suena genial, definitivamente. Si tú puedes comprarte el Sonox Oxford Inflator, sí te lo recomiendo. Pero cómpratelo porque vas a tener un plugin de alta calidad que te va a dar sonoridad y siempre está bueno tener el Oxford Inflator. Pero si tú no puedes comprarlo, no descartes tener este de Melda que prácticamente hace lo mismo. Si tú has escuchado todos los ejercicios, hay una leve diferencia, pero no hay una diferencia enorme donde digas no, el Oxford Inflator es irreemplazable. Eso es lo que enseñamos en nuestras clases y en nuestros cursos, de que si no tienes la posibilidad de comprarte algún plugin, tú tienes alternativas, pero hay que saber utilizarlas. Déjame un comentario aquí, ¿qué versión te ha gustado más? Si la de Melda con API con NIF o la del Sonox Oxford Inflator. Así que yo voy a leer también tus opiniones y vamos a estar haciendo más de estos ejercicios. Soy Sergio Fernández, Serchas productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit. Nos vemos en un siguiente video.